Hoy, miles de estudiantes de nuestro país inician la experiencia que les cambiará la vida. Hoy inicia el Concurso Nacional de Oratoria 2017. Sin embargo, no los puedo acompañar en este momento tan especial, ya que estoy en Estados Unidos cruzando estudios de inglés, gracias al despacho de la Primera Dama de la República, que preside la Honorable Señora Lorena Castillo de Varela. Las mejores alianzas son aquellas que trabajan por alcanzar efectos contundentes en la sociedad. De esa manera, identifico al movimiento generado año tras año en nuestro país, gracias a la Alianza Público-Privada del Concurso Nacional de Oratoria, MEDUCA, Cable & Wireless Panama, Caja de Ahorros, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación, que apuestan por el desarrollo del liderazgo de los jóvenes en Panamá. Iniciativa que es administrada por la Fundación Cable & Wireless Panama. Gracias al Concurso Nacional de Oratoria, jóvenes de colegios oficiales y particulares de todo el país, se inscriben cada año con el objetivo de levantar sus voces de gran potencial para nuestra nación, constituyéndose en agentes de cambio en pro de un desarrollo humano sostenible, en una sociedad más justa, más próspera y más responsable con su entorno. Mi gratitud a cada uno de los organizadores, patrocinadores y colaboradores de este proyecto, en especial a las autoridades, funcionarios, ejecutivos de empresas, comunicadores y voluntarios, que hicieron posible cada eslabón de esta gran cadena de buenas funciones. Quiero agradecer, de manera especial, a la primera dama Lorena Castillo de Varela, madrina del concurso, quien estuvo de inicio a fin junto a su despacho, logrando que viviéramos inolvidables experiencias como Generación de Oradores 2016. También deseo agradecer a la Embajada de la República de China, Taiwán, en Panamá, y al Embajador José María Liu, por permitirme este año iniciar mis estudios universitarios en su país. Esta será una experiencia que me brindará las herramientas para hacerle frente a nuevos retos. De igual forma, mi agradecimiento especial para la Embajada de Israel en Panamá y el Embajador Gil Artielli, por reconocer el talento de los jóvenes del país, permitiéndome vivir la experiencia de conocer en Israel toda la tecnología desarrollada por esta gran nación en el uso del agua. Con el tema principal desarrollado por la Generación 2016, me sentí honrada como joven, pues Agua para Todos, el reto frente al cambio climático, quedó como un sello para toda la sociedad, ya que cada persona que pudo escucharnos aquí el 13 de noviembre de 2016, logró conectarse a esta misión que resalta la importancia de la preservación del recurso agua, llevándonos a sentir pertenencia y responsabilidad, dispuestos a ejecutar acciones saludables para nuestro hábitat. Mi gratitud y reconocimiento al Ministerio de Ambiente y la Ministra Mireia Endara por creer en esta plataforma para llevar tan importante mensaje. Somos la generación de jóvenes que alza su mundo, lucha por sus sueños y contribuye a construir un mundo más humano. Somos Oratorio. Gracias. 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 Gracias por ver el video